Eres todo lo que anhelo Eres todo lo que veo en mi vida, Jesús Pasión de mi vida, amar que ilumina No me imagino vivir sin ti La luz que me guía, la noche y la día Hoy me doy cuenta que eres tú Eres todo lo que anhelo Eres lo que yo deseo No sé cómo explicarte Este amor que llevo dentro Eres todo lo que sueño Eres todo lo que veo en mi vida, Jesús Pasión de mi vida, amar que ilumina No me imagino vivir sin ti La luz que me guía, la noche y la día Hoy me doy cuenta que eres tú Pasión de mi vida, amar que ilumina No me imagino vivir sin ti La luz que me guía, la noche y la día Hoy me doy cuenta que eres tú Pasión de mi vida, amar que el amor El amor que ilumina No me imagino vivir sin ti La luz que me guía, la noche y la día Hoy me doy cuenta que eres tú Pasión de mi vida, amar que ilumina No me imagino vivir sin ti La luz que me guía, la noche y la día Hoy me doy cuenta que eres tú Pasión de mi vida, amar que ilumina Pasión de mi vida, amar que el amor No me imagino vivir sin ti Pasión de mi vida, amar que el amor Y tú Gracias.